Los primeros días de la NBA fueron bastante humildes, con una liga que apenas comenzaba a tomar forma. La liga no siempre fue la potencia financiera que conocemos hoy, y sus inicios fueron marcados por la simplicidad y la modestia. Al principio, los jugadores ganaban salarios modestos, muy lejos de las cifras astronómicas de hoy. Eran atletas dedicados, enfocados únicamente en el juego, con ganancias fuera de la cancha bastante limitadas y sin los lujos actuales. Muchos jugadores incluso tenían segundos trabajos durante la temporada baja para complementar sus ingresos. Era una época diferente, y la liga todavía estaba encontrando su lugar en el mundo del deporte profesional. Los equipos viajaban en autobús, no en aviones privados, y la cobertura televisiva nacional era escasa, limitando su alcance. La NBA tenía potencial, pero aún no había alcanzado su máximo esplendor ni su reconocimiento global. Los jugadores amaban el juego con una pasión inigualable. Jugaban con pasión y garra, sentando las bases de lo que la NBA eventualmente se convertiría, una liga de renombre mundial. Los primeros pioneros de la NBA no reconocerían la liga hoy, pero allanaron el camino para las generaciones futuras, dejando un legado imborrable. La década de 1980 marcó el comienzo de una nueva era para la NBA. Fue una época de transformación y crecimiento sin precedentes. Magic Johnson y Larry Bird ingresaron a la liga, y estos rivales cautivaron al público con su habilidad y carisma. Sus enfrentamientos eran esperados con ansias por los fanáticos. La popularidad de la NBA se disparó, atrayendo a una audiencia cada vez mayor y más diversa. Johnson y Bird trajeron un nuevo nivel de emoción al juego. Su rivalidad fue legendaria, marcando una época dorada para el baloncesto. Los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston se convirtieron en televisión obligada, con partidos que mantenían a todos al borde de sus asientos. La NBA estaba en camino de convertirse en un fenómeno global, con fanáticos en todo el mundo siguiendo cada jugada. Jugamos con todo lo que teníamos, dejando el alma en la cancha en cada partido. Se trataba de ganar, pero también de entretener a los fanáticos, creando momentos inolvidables. Esos juegos fueron intensos, llenos de pasión y competencia feroz. Nos empujamos mutuamente a ser mejores, y a los fanáticos les encantó. La energía en los estadios era electrizante. Estas superestrellas también exigieron salarios más altos, reflejando su creciente influencia, y firmaron lucrativos acuerdos de patrocinio, convirtiéndose en íconos fuera de la cancha. El negocio del baloncesto estaba cambiando, y los jugadores se estaban convirtiendo en estrellas comerciales, redefiniendo el deporte para las futuras generaciones. Michael Jordan llegó a la NBA en 1984. Poseía una combinación única de talento y comerciabilidad. Jordan tomó la liga por asalto con su atletismo inigualable y rápidamente se convirtió en un ícono global. Nike vio el potencial de Jordan y lo contrató para un acuerdo de calzado innovador. Nació la marca Air Jordan, revolucionando la industria de las zapatillas y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Solo quería jugar el juego que amaba, pero las oportunidades que vinieron con eso fueron increíbles. El impacto de Jordan fue más allá de los zapatos. Protagonizó comerciales, apareció en películas y se convirtió en un embajador global de la NBA. Jordan cambió la forma en que los atletas abordaban los patrocinios. La perspicacia comercial de Michael Jordan fue tan impresionante como sus habilidades en la cancha. Entendió su marca y seleccionó cuidadosamente los patrocinios, asegurándose de que cada asociación reflejara sus valores y visión. Esto provocó que su patrimonio neto se disparara, alcanzando cifras astronómicas, convirtiéndolo en un ícono global reconocido en todos los rincones del mundo. El éxito de Jordan inspiró a una generación de atletas, mostrando que con determinación y visión, mostró el poder de la marca y cómo puede trascender el deporte, y demostró que los atletas pueden ser empresarios exitosos, creando imperios comerciales. Siempre creí en maximizar mis oportunidades, aprovechando cada momento tanto dentro como fuera de la cancha, para construir un legado duradero. Jordan se convirtió en el primer jugador multimillonario de la NBA, un logro sin precedentes. Su legado se extiende más allá de la cancha de baloncesto, influyendo en diversas industrias. Es un hombre de negocios, un filántropo comprometido con causas nobles y un modelo a seguir para muchos. Su impacto es profundo y duradero. Jordan allanó el camino para las futuras generaciones de estrellas de la NBA, mostrándoles cómo generar riqueza más allá de sus días de juego, asegurando un futuro próspero. LeBron James ingresó a la NBA con enormes expectativas. Fue apodado El Elegido. James estuvo a la altura de las expectativas. Se convirtió en un jugador dominante. Siguió los pasos de Jordan. James aprendió del éxito de Jordan. Construyó una marca fuerte. Firmó lucrativos acuerdos de patrocinio. James entendió la importancia de diversificar su cartera. Invirtió en negocios. James se convirtió en un ícono global. Usó su plataforma para abogar por la justicia social. Se convirtió en un modelo a seguir para los atletas jóvenes. James demostró que las estrellas de la NBA pueden usar su influencia para el bien. Sección 6. El alcance global de la NBA. Expandiendo el imperio. La NBA se ha convertido en una marca global. La liga se ha expandido internacionalmente. Los juegos se transmiten en más de 200 países. La mercancía de la NBA se vende en todo el mundo. La popularidad de la liga sigue creciendo. Los jugadores internacionales han enriquecido la NBA. Aportan habilidades y perspectivas únicas. El alcance global de la liga ha creado nuevas oportunidades de marketing. Las estrellas de la NBA son reconocidas en todo el mundo. La NBA ha capitalizado su atractivo global. La liga ha albergado partidos en Europa y Asia. Se han establecido academias de la NBA en todo el mundo. El futuro de la NBA es global. Sección 7. Inversiones y patrocinios. Diversificando carteras. Los jugadores de la NBA han aprendido del pasado. Están diversificando sus fuentes de ingresos. Están invirtiendo en negocios. Están construyendo carteras diversificadas. Están asegurando su futuro financiero. Muchos jugadores están lanzando sus propias empresas. Están invirtiendo en tecnología, bienes raíces y medios de comunicación. Se están convirtiendo en inversores inteligentes. Están construyendo imperios más allá de la cancha de baloncesto. Los acuerdos de patrocinio siguen siendo lucrativos. Las estrellas de la NBA se están asociando con las principales marcas. Aparecen en comerciales y anuncios. Están utilizando sus plataformas para promocionar productos y servicios. sección 8. Influencia de las redes sociales. Una nueva vía para la riqueza. Las redes sociales han transformado la forma en que los atletas se conectan con los fanáticos. Los jugadores de la NBA tienen millones de seguidores en línea. Se han convertido en influencers. Están aprovechando sus plataformas para generar ingresos. Los jugadores se están asociando con marcas en campañas de redes sociales. Están promocionando productos y servicios a sus seguidores. Están obteniendo ingresos significativos de publicaciones patrocinadas y patrocinios. Las redes sociales también han permitido a los jugadores construir sus marcas personales. Pueden conectarse directamente con los fanáticos. Pueden controlar sus propias narrativas. Pueden construir negocios y promover sus intereses. Sección 9. Una liga de emprendedores. De jugadores a magnat. La NBA se ha convertido en una liga de emprendedores. Los jugadores ya no son solo atletas. Son empresarios, inversores y filántropos. Utilizan sus plataformas para marcar la diferencia en el mundo. Muchos jugadores están creando fundaciones y organizaciones benéficas. Están retribuyendo a sus comunidades. Están utilizando su riqueza e influencia para generar un impacto positivo. Son modelos a seguir para las generaciones futuras. La NBA ha fomentado este espíritu emprendedor. La liga proporciona a los jugadores recursos y apoyo. Anima a los jugadores a pensar más allá de la cancha de baloncesto. La NBA está creando un legado de riqueza e influencia. Sección 10. El futuro de las fortunas de la NBA. Un legado de riqueza. La NBA ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Los jugadores están ganando salarios sin precedentes. Están construyendo imperios comerciales. Utilizan sus plataformas para marcar la diferencia en el mundo. El futuro de las fortunas de la NBA es brillante. La popularidad de la liga sigue creciendo. Están surgiendo nuevas fuentes de ingresos. Los jugadores son cada vez más inteligentes en la gestión de sus finanzas. La NBA ha creado un legado de riqueza y oportunidades. Los jugadores están utilizando sus plataformas para inspirar y empoderar a otros. La NBA es más que una liga de baloncesto. Es una marca global, una fuerza cultural y una plataforma para el cambio.